El domingo termina la posibilidad de lluvia, pero esto es de forma temporal, así que hay que aprovechar que esta tarde todavía alcanzamos un panorama que deja posibilidades de lluvia, aunque estas van a ser de forma ocasional y la temperatura máxima alcanzará los 27 grados. Un poco más adelante, más detalles, la una con uno. Evelyn, buenas tardes. Comenzando fin de semana, un fin de semana que es muy importante para todos en todo el territorio mexicano, las condiciones de tiempo van a favorecer entonces para que haya una mejoría en gran parte del país, aunque habrá algunas excepciones en las que sí se rescate o se mantenga la posibilidad de lluvia. En el caso de las condiciones locales, todavía comenzamos fin de semana con amplia posibilidad de lluvia en un 50%. Las lluvias que llegan van a ser ocasionales. De la misma forma, cerramos el día, la temperatura para entonces baja los 16 grados en promedio. Todavía algunas posibilidades de lluvia para la noche se mantienen, ese 50% de posibilidad de precipitación. Mañana, sábado, mantenemos un pronóstico de lluvia, pero es menor de un 30%, así que damos paso hacia lo medio nublado, la temperatura de 17 a 28 grados. Mientras que el próximo domingo y lunes, sobre todo el domingo, es cuando empezará a despejarse y entonces incrementa la temperatura y recuperamos ese margen que es a partir de los 30 grados. 31 ya para la próxima semana. En el día 7 de este mes esperamos condiciones de tiempo más caluroso, aunque importante señalar que el día 6 baja la posibilidad de lluvia, pero se reactiva para el próximo lunes en 31 en la máxima con 17 al amanecer. Nos vamos ahora a revisar las condiciones para Tepatitlán, en donde el ambiente se va a mantener fresco al menos muy temprano. La tarde se prevé con 25 grados para hoy, por ejemplo, mañana 15 a 27, un poco más caluroso, ya con cielo parcialmente soleado. Mencionar que acabamos de revisar en Guadalajara la posibilidad de lluvia termina, al menos de alguna forma, o temporalmente el domingo. Mientras que en Tepatitlán es un día antes, a partir del sábado empieza a bajar la posibilidad de lluvia y se mantiene así el próximo domingo, cuando la temperatura podrá aumentar a los 28 grados. En cuanto a la información de Jalisco, destacamos eso, que se va a reducir de forma importante la posibilidad de lluvia conforme avanzan las próximas 24 y 48 horas. Contrario a la capital del país, en donde estaremos dando paso a cielo mayormente nublado, con lluvias y tormentas eléctricas esta tarde. Así que no sube demasiado la temperatura, llega a los 22 grados, 23 para el sábado y próximo domingo, con cielo mayormente nublado. Será una jornada complicada, porque sí esperamos que haya precipitaciones, al menos en una posibilidad del 60%, mientras que las temperaturas no se mueven demasiado, se van a quedar de entre los 12 y 23 grados. Guanajuato, con posibilidades de lluvia altas, mayormente nublado para esta tarde, 21 a la máxima y llueve en el resto del país. Todavía hasta hoy hay precipitaciones para Morelia, en Cuernavaca, Querétaro, en la capital de Puebla. En los cuatro casos, las temperaturas no incrementan a más de 21 o 23 grados, un poco más cerca de los 30 grados en Cuernavaca. Aún así, la tarde es estable. Y por último, revisamos las condiciones generales para territorio mexicano, en donde circula una baja presión, sobre todo hacia la región norte del país, en donde se van a mantener estas condiciones de tiempo complicado, inestable, porque hay lluvias, pero va a ir avanzando hacia la parte noreste de los Estados Unidos y ahí empezará a desarrollar otra jornada con actividades de lluvia y empezará por lo pronto a despejarse en territorio mexicano a partir de las próximas 48 horas. Hasta aquí es el reporte del tiempo. Buenas tardes.